Dice a Lobo, visuales, ponlo bien, por favor. Ok, ¿quién va? Jambits. Ok, ¿lo tienes? Ah, y las dos palabras, perdóname. ¿Dónde estamos? Ah, aquí está. No, te las tengo que dar. Pantalla, medicina y montaña. Repito. Pantalla, medicina y montaña. Pantalla, medicina, montaña. Montaña, medicina, pantalla. Ok. Agarra eso. Manos en el aire, Lima. Suéltalo. Yo. Alright, manos en el aire. Ok, quiero a todos con las manos en el aire. Bumba, 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 bumba. Ok, y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1. Voy a enseñarte el arte de cómo lo pongo. Cada verso que aviento te cae directo al bombo. Las palabras no salen en la pantalla y lo propongo. Mujeres como ellas porque solo estás de adorno. No sé si tú lo entendiste, neta. Hoy improviso en cada verso, en cada reta. Cada línea que te cae te pesa. Y ni con aspirina te quitaras este dolor de cabeza. Que te calles, que te calles con la rima. Que se calles, que la nega encima. Saben que yo rimo y soy pura vida. Esto es una cucharada de tu propia medicina. Esa es mi hazaña. Le gano en Perú, en Argentina o en España. Le gano donde quiera porque esa es mi hazaña. Él solo es un lobo, yo soy una montaña. Cállese a la verga, pinche vato puñeta. Hoy improviso en esto y esto es letra por letra. Juro que no te das la jeta. Quiere darle medicina al doctor. Yo soy el que trae recetas. No sé si lo entendiste. Te callas a la verga y lo hago en este momento. Pongo a bailar ese changuito cilindrero. En la montaña es donde escondes tus secretos. Escuchan, yo mato este toy. Vengo a mostrarles que el campeón yo soy. Saben lo que pasa el día de hoy. Ponen de fondo de pantalla la paliza que te lo... ¡Alto, pipa! ¡Ay, guacho, lo hago en vivo! Sí, rompo el track. Denme medicina que estoy enfermo de rap. Estoy enfermo de rap, pero no lo ves. Y de un vergazo que te quita que tú no lo crees. Parece ser que es de fondo de pantalla, puedes ver. Pero esta verguiza la pueden ver en HD. Un hijo de puta que se engaña. Este hijo de puta ya se calla. Parece que eres Mahoma, pero a quién engañas. No fuiste a mí y se te derrumbó la montaña. Vengo de la Red Bull, yo estuve ahí. Me tapa la cara de Skipper, ese tira free. La de Asesino, la de Rappler y otro más guachín. Y en la pantalla, Lobo, yo tu cara no la vi. Y si la venía, ¿qué vas a responderme con María? Yo ya conozco los chanchuzos tuyos. Sé que me ganó un peruano y lo digo con orgullo. ¡Tiempo! Cuatro cuartos, 120 segundos. Terminaste tu clan, inicias tu clan. Yaku, lo tienes cuando quieras. Manos en el aire, ¿ok? ¡Ok, quiero a todos con las manos en el aire! ¡Yay! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno lejos! El Lobo se hace el malo, pero es alto trucho. Por eso cuando grita, yo nunca lo escucho. ¡Ey! ¿Entienden? El guacho es alto trucho. Es Fonsor de los Insan. ¡Ya te quiero mucho! Eso sí, respeto para el skipper, pa'l skip. Pero ahí yo no te vi. No usas el intelecto. Ahora eres Rafa Gorgorí. No soy Rafa Gorgorí. Soy la ráfaga por mi free. ¿Entienden? Ya te di. Te acabo de ejecutar, Lobo Rest in Peace. Rest in Peace, pero diría. Dices que es una ráfaga, eso es una porquería. Porque el armas no tenía. Y yo traje el cargador porque a mí me sobra batería. Me sobra batería, pero solo sirve de día. Porque es una batería solar. Yo sirvo siempre, soy una bomba nuclear. Bomba nuclear, pero no lo notas. Te juro que voy a cerrarte la boca. Quería defender a Meche, este idiota. Y no se dio cuenta que en su propio país ella le explota. Lo quise defender. Y sabes qué, guacho, lo haría otra vez. Porque vos solo con los más chicos te metes. Hoy vino un hombre grande, así que hoy aprendes. Tranquilo, yo vengo tranquilo. Te juro, te tranquilo dentro del vinilo. Tienes razón en lo que ha dicho. Me meto con los puros pequeños porque hoy me metí contigo. Sí, curioso. Yo soy chiquito, pero peligroso. Y rápido y furioso. Este lobo no me asusta. Es un peluche hermoso. Es un peluche hermoso. Yo aquí lo noto. Hijo de puta. Juro que este es un acoso. Claro que este es peligroso. Corres mucho peligro de poder irte pronto. Me parece que lo maté deprisa. Lo corté en ocho porciones como si fuera una pizza. En Argentina se llama Peliza. Y en tu país le dicen verguiza. Última. Verguiza, verguiza. La que te meto y después me cago de risa. No me hables de pizza que no te la sabes. Tú eres ella. Te parto a ti. De paso a tus familiares. ¡Tiempo! Fuerte la palma, señores. Fuerte la palma, Lima. Vamos a darle eso. Muchas gracias, Perú. Vamos a darle energía. ¡Batallón! 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 Muy bien. Señores del jurado. Su decisión. A la cuenta de... Ayúdanos a contar. ¡Tres! ¡Uno! ¡Clan! Oye, fuerte la palma y mucho amor para Lobos que pare desde México. Máximo respeto, gente. Y algo que agarrar. Un ratito. Un segundito. Con el Lobo y yo tenemos máximo respeto, bacho. Después yo veo que por redes andan hablando boludeces. Lo que pasa en el escenario se queda acá, amigo. Nosotros somos profesionales. Nada más que decir. ¡Puro freestyle, locos! ¡Al huevo, Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!